Comenzó el tránsito de pasajeros en la vía al llano. En el primer día de esta operación se movilizaron 2.455 pasajeros. A las 10 de la mañana se habilitó el paso para vehículos de pasajeros con capacidad superior a 19 personas en el municipio de Guayabetal, Cundinamarca. Gracias a Dios porque recortamos costos y tiempo. Los transportadores quienes durante cuatro meses tuvieron que tomar las vías alternas, donde sus costos de operación aumentaron drásticamente, se alegraron por la medida. Aquí se comuniza uno por ahí como 80 galones de combustible. Por el tramo del kilómetro 58 se movilizaron durante el día más de 2.400 pasajeros. El balance de las autoridades fue positivo. Entre vehículos de carga y de pasajeros se movilizaron más de 1.600 automotores. Más o menos unos 1.600 vehículos de carga que pasaron por aquí por el kilómetro 58, asimismo unos 400 buses de pasajeros. El paso para vehículos de carga con capacidad de 3,4 toneladas y de pasajeros con capacidad superior a 19 personas se dará de 10 de la mañana a 4 de la tarde, siempre y cuando no se presenten lluvias en el sector.